Música El mundo sigue, cueste lo que cueste Hay más opciones Entonces vamos a exponerlas para que la gente entienda que se necesita la movilización y la participación para realmente tener capacidad de desobedecer a la troika y construir algo diferente. Nosotros somos la plataforma de afectados por la hipoteca y somos uno de los colectivos más perjudicados por la ley del PP, así que tenemos que estar aquí apoyando a todo el que no quiera que el PP siga en el gobierno. Porque es el primero que tiró todas las leyes de vivienda, incluida la 2015 que es la que nos representaba a todas y por todo eso tenemos que luchar y por supuesto intentar tener un parque público de vivienda que sería la única solución para que todas nosotras y todo el mundo tuviera una vivienda digna. Ante un gobierno ilegítimo del PP, que incluso en mandatos anteriores ha incumplido totalmente su programa electoral, es coherente que acceda al poder mediante una investidura también ilegítima. Pero la población no aguantamos más. ¡Si se puede!